Con la finalidad de realizar una manifestación pública y la entrega de una carta petitorio a Patricio Solano, director del Departamento de Administración de la Educación Municipal, DAEM, de Valdivia, respecto a los problemas estructurales y de falta de calefacción registrados en al menos seis establecimientos educacionales de la ciudad, padres y apoderados de estos recintos llegaron hasta la entidad. Así lo aseguró Javier Tello, presidente de la Coordinadora de Centros de Padres y Apoderados de Valdivia, quien señaló que se trata de demandas que se arrastran por más de un año sin respuesta, la cual tampoco fue concretada durante la actividad, aseguró. ¿Se trata de solicitudes y denuncias por las que ante la nula respuesta exigen al DAEM dar explicaciones y soluciones? aseguró Lorena Villagran, representante del Centro de Padres y Apoderados del Colegio Anne Sullivan. www.https.media.biobiochile.cl.wp-content-apploats-2018-06-lorena-villagran-1-pdr.mp3 Asimismo lo aseguró Estalina Guzmán, representante de los padres de la Escuela Angachilla, quien fue enfática en la falta de respuestas y soluciones. www.https.media.biobiochile.cl.wp-content-apploats-2018-06-stalina-guzmán-1-pdr.mp3 Al respecto el alcalde de Valdivia, Omar Sabat, reconoció la existencia de problemas comprendiendo la antigüedad de muchos planteles, asegurando que se trabaja y existe un compromiso por la educación, llamando también a reconocer los avances en la materia. www.https.media.biobiochile.cl.wp-content-apploats-2018-06-omar-sabat-1-pdr.mp3 Tras la actividad, los representantes de los establecimientos entregaron un petitorio oficial en la búsqueda de soluciones en la oficina de partes, señalando que de no tener respuestas comenzarán a tomar acciones como no enviar a los niños y jóvenes a clases, para no someterlos y arriesgarlos a dichas condiciones. www.https.media.biobiochile.com